Con el marcado fin de imponer su marca durante esta campaña de invierno 2018 y bajo el lema Rompiendo Paradigmas, Agroterra avanzó en la zona sur para comprobar allí la diversidad de su portafolio que incluye maquinaria agrícola, agroquímicos y fertilizantes de avanzada. El punto elegido para esta demostración fue la propiedad de Jesús Flores en la zona de los Huesos en la provincia cordillera donde Aldo Alianelo, gerente comercial de Agroterra, definió por qué el concepto de Rompiendo Paradigmas. Nos abocamos especialmente en dos temas muy complicados o difíciles de conversar muchas veces con los productores que es romper paradigmas en el uso de fertilizantes y manejo de premergentes. Mucho tiempo nos hemos descuidado en el manejo justamente del control de maleza por el uso de tecnologías nuevas pero que no hemos sabido manejar en el tiempo. Entonces estamos incentivando y llevando esto a todos los clientes a romper esos paradigmas de que el uso de fertilizantes no es importante para incrementar la producción nacional. Nosotros vemos que por el área que manejamos y por las nuevas áreas de producción que se están generando el potencial de rinde de nuestra región en todos nuestros cultivos debería ser mucho mayor. Willy Sandoval, encargado de desarrollo de Dow DuPont, explicó a la concurrencia sobre el alto valor técnico de los híbridos desarrollados por ETA Transnacional y soluciones propuestas en el asunto de control de malezas. Volver a encaminar lo que veníamos haciendo anteriormente con todo lo que es nuestro paquete de semillas con nuestros híbridos como el 688, 710, 587 y en esta oportunidad el 3383. Volver digamos acá con los agricultores a ayudarles un poquito brindándoles otras alternativas como el 3383 es un híbrido triple que tiene mucho mejor color que el 710, es un poquito más corto en ciclo, tiene buen style green, buen cierre de espiga, una alternativa muy buena comparado con los otros, si bien el 710 es un híbrido simple de alto potencial pero también se le ofrece una alternativa como este otro híbrido de mejor color, de mejor calidad de grano. José Arevalo, responsable de la zona sur en Agroterra, complementó aclarando que el material DAS 710 es relativamente nuevo en la zona, mientras que el híbrido DAS 3383 también se presenta como una novedad a tomar en cuenta, sumado esto a un efectivo e integral manejo. Acá en esta oportunidad con el productor hicimos dos materiales, se sembró uno, un material un 710 que recién los estamos ya sembrando en esta zona y bueno y también estamos con este material nuevo de DAU que es el híbrido 3383 y bueno como hicimos buenos manejos acá con el productor, con nuestro paquete tecnológico de la empresa, se puede ver los resultados de este campo que con nuestro manejo está muy bueno y obtenemos sacar rindes arriba de 200 quintales por hectárea. La división de maquinaria y lubricantes de Agroterra también hizo acto de presencia técnica en esta cita con la sembradora Superwalter W630, descrita por el gerente de la citada división, Rodrigo Carrasco, como una unidad compuesta de tres cuerpos de siembra adaptable gracias a su tamaño compacto a la geografía chaqueña. Tenemos una sembradora Superwalter, ustedes como la podrán ver es una sembradora un poco particular ya que solo cuenta con tres cuerpos de siembra, si nos preguntamos por qué es una sembradora tan pequeña nosotros en esta ocasión estamos en una gira técnica en la zona sur, en la primera propiedad que estamos visitando estamos entre Gutierrez y Camiri y esta sembradora la particularidad que tiene es que se adapta completamente a los tipos de terreno que tenemos aquí en esta zona en particular. Helen Chumacero de Flores, esposa del dueño de la propiedad visitada, externó su parecer sobre los maíces sembrados por Agroterra apoyados por oportunas y efectivas lluvias en la zona. Muy buena, la producción es buena, el aspecto es bueno y bueno me estoy sorprendida porque hay bastante afluencia de personas que se interesan en el híbrido este que se está exhibiendo y y también tengo entendido que, bueno tiene bastante aceptación en el mercado, su producción es muy buena, el color es muy bueno, lo que es lo que requiere el mercado.